¿Qué pasa cuando estás teniendo miedo? Hay ruido que parece verdadero ¿Qué pasa cuando estás sintiendo que la noche caerá por dentro? La distancia entre aquello que pienso y lo que siento ¿Qué pasa cuando estás teniendo miedo? Las venas un desagüe de veneno ¿Qué pasa cuando estás mintiendo? Como si nada se rompiera por ello Cuando el río te parece sereno Estás obviando su caudal Un río y los dos de un lado El corazón del otro Un libro viejo Que me incita a naufragar A perderme en el mar de lo que no se deja ver ¿Qué pasa cuando estás teniendo miedo? Llega al ritmo y te descoce el cerebro ¿Qué pasa cuando estás sintiendo que la noche caerá por dentro? La distancia entre aquello que pienso y lo que siento Un río y los dos de un lado Un río y los dos de un lado el corazón del otro Un libro viejo Que me incita a naufragar Que me incita a naufragar A perderme en el mar de lo que no se deja ver ¿Qué pasa cuando estás queriendo miedo? ¿Qué pasa cuando estás esperando? Gracias por ver el video.